...en cuyos padres no se saben quiénes son y que lo están curando enfermeros en casa, que no están en sitios habilitados como hospitales ni nada de eso. ...nueve niños heridos de un enfermero en casa, que no están en sitios habilitados como hospitales ni nada de eso. ...el mundo parece estar dormido, todo lo que estamos pasando y el mundo no se da cuenta. ...es una de las activistas prosajarauis más importantes. Perdió su ojo. ...el ayun pojaya es una de las activistas prosajarauis más importantes. Perdió su ojo. ...el ayun... 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 ...el ayun...